Música Sabemos más o menos como la referencia de la primera vuelta, el primer partido que jugamos, pero ya cuando se va acercando ya al partido hablaremos más. Sí, sabemos que esto va por rachar, pero el equipo desde un principio sigue perdiendo, ganando, sigue igual, con ganas de poder meterse y poder luchar hasta el último momento de meterse ahí. Bueno, o sea, es lo que pasa, es como todos los filiares, ¿no? Cualquier partido te puede, como nos pasó en Barcelona, podíamos en 20 minutos sentenciar 0-2 y al final, pues mira, se pone el partido al bercho y puede pasar de todo, con lo que pasó en el ministro Ady que nos sirva de experiencia. No, dependemos de nosotros mismos, sabiendo el trabajo que estamos haciendo y centrado y cómo estamos saliendo a los partidos, yo creo que somos conscientes de lo que nos jugamos y del rival que hay enfrente. Bueno, es una marca para mí no muy importante, a mí lo que me importa es meterse en el play-off lo antes posible, asegurar lo antes posible y cómo no, para eso estoy aquí, para darle una alegría a la afición para subir a primera. No, yo creo que cambia todo, ¿no? Depende de cómo se encuentre un jugador con o no, depende si tú quieres participar más, más o menos, luego que entre la pelota o no entre, pues depende también, ¿no? Pero ahí estamos con el sistema que sea para poder aportar lo máximo. Claro que sí, nosotros estábamos muy mentalizados que el partido de Almería vale sí, pero ya pasó y lo que importa ahora es ganar en Castilla para poder otra vez engancharnos y no perder la diferencia de puntos que llevamos con los del play-off. Sí, por eso te digo que todos los equipos que están ahí arriba sabemos de lo que nos estamos jugando, que van pasando las jornadas, quedan menos puntos, quedan menos partidos y lo bueno de la ventaja es que nos enfrentamos a equipos que están ahí, algunos allá arriba, como las Padmas, el Salvador, tienen que venir aquí, la Ponce, Radina, y son muy importantes y por eso tenemos que dar un pasito adelante el siguiente día en Madrid. No, en ningún momento. Yo creo que nosotros estamos aquí para trabajar y para conseguir el objetivo, ¿no? De igual Semana Santa o la Semana Santa porque disfruten la familia, para eso vienen a vernos.